Bienvenidos a un video más o no, por aquí no me conocen, mi nombre es Maite, soy cubana, vivo en Cuba y reacciono a videos de México. Hoy cambiamos de contexto, estamos en el exterior de la casa porque no hay electricidad y ha sido así constante durante varias semanas, un poquito estresante el tema y es más tiempo el que estamos sin electricidad que el que estamos con ella. Entonces, no me da chance de editar los videos, tengo que adelantar otras cosas y no me puedo sentar a grabar y esto es súper agobiante, pero dije, aunque sea afuera, aunque sea afuera y aunque tenga que poder editar el video por la noche porque ya saben, se me descarga el teléfono, yo hago todo con el teléfono, todo, grabo, edito, descargo, subo el video, atiendo las redes sociales, o sea el Instagram, el teléfono este ya es algo viejo, tendrá 5 o 6 años y ya saben, la metida que yo le he dado con esto de YouTube y las redes sociales ha sido muchísimo, entonces la batería no aguanta como yo quisiera, tengo que estar trabajando y cargando el teléfono y así. Y como no hay corriente, la electricidad pues se hace un poco imposible, no me estoy quejando, estoy contando la verdad, la realidad. Si parece queja, imagínense, es lo que hay. Entonces hoy le traigo este video increíble que encontré, me encantó porque gran parte de mi vida la he dedicado a la artesanía. Me encanta este tipo de video donde las personas cuentan los inicios de su emprendimiento y ver la evolución y ver con cuánto orgullo, cuando tienen resultados en lo que han hecho durante su vida, bueno, desarrollarlo a ese nivel y México lo hace posible por las tecnologías, por todas esas cosas. Entonces, aquí se limita mucho, es casi imposible lograr, muchas veces las personas se quedan a estáticos, no desarrollan, no van a otro nivel y se desaniman, abandonan sus proyectos porque, imagínense, si ustedes se esfuerzan, se esfuerzan y no ven resultado en ello, terminas por abandonarlo. Y más, y al ver este tipo de cosas, este video que vamos a ver a continuación aquí en Cuba, hay sus fabriquitas de plástico, que es como aquí se llama. Más bien, lo hacen con materia prima reciclada. Trabajan en condiciones muy humildes, como pueden ver, no en todos los casos, hay fábricas que te puedes encontrar con mejores condiciones y mejores maquinarias, pero la mayoría es así, con máquinas inventadas, que para mi apreciación no son muy seguras. Me parece que el obrero esté expuesto a gases tóxicos, quizás, sin ninguna protección, no sé, realmente no tengo idea. Vi un guante por ahí que creo que es fundamental, por alguna quemadura, laceración. Están trabajando con máquinas criollas, creo, me da hasta miedo, parecen peligrosas. Lo positivo que vi es que es un local abierto. Estos son algunos artículos de los que tengo en casa. Realmente no compro nada importado porque es demasiado caro. Y con esto resuelvo perfectamente. Estéticamente no son bonitos, pero cumplen su objetivo. Hacen también artículos para la cocina y juguetes. Este video me encantó y quiero compartirlo con ustedes. Vamos para el video. Yo tenía un automóvil que me andaba sobrando por ahí. Vi una máquina de inyección en un taller. Dije, ¿y esa maquinita qué está haciendo ahí? No, pues ahí la dejaron. Dije, te doy el carro por ella. Órale. Y a la tarde ya estaba sacándola, la reparé y empecé a inyectar plástico con esa maquinita. Como SASB, nació en el año de 1996, ya aquí en la ciudad de Querétaro. Sí, antes trabajábamos como persona física con la actividad empresarial desde 1989. Como SASB tenemos 21 años y como ya con la actividad empresarial tenemos alrededor de 40, 38, 38 años para ser exactos. Junio de 1990 estamos aquí en Querétaro, aquí en Corregidora para ser exactos. Exportamos a todo Centroamérica, Colombia, Ecuador y Perú, República Dominicana, Chile. Y ahorita estamos exportando más o menos el 30% de nuestro producto. El giro de la empresa es fabricación de artículos de plástico para hogar, juguete, oficina, por medio del... Qué bonito todo lo que hacen y con qué orgullo habla él de lo que ha logrado. Qué bonito. Del moldeo de plásticos por inyección. La predominantemente es inyección. Pues mira, nosotros ahorita andamos consumiendo alrededor de 400 toneladas mensuales de materia prima. Hay un solo producto que se llama polipropileno. De esas 400 puede ser que la mitad sea nacional y la mitad sea importado. El taller tiene yo creo que como 1997. Empezamos a comprar las primeras máquinas ya de control numérico computarizado. Y hemos ido creciendo y metiéndole más inversión a este rubro porque sí hay un ahorro considerable en traer un herramiental importado y desarrollarlo aquí en la planta. El tipo de gente que vamos a estar ya requiriendo, que inclusive ya estamos ahorita reclutando, pues ya debe ser gente con otros valores, con otra cultura, con otro sentido de responsabilidad. Reciben una inducción en la sala de capacitación que tenemos aquí enfrente. Tenemos una sala muy grande de capacitación. Y luego son acompañadas en el trabajo 3, 4, 5 días hasta una semana. Depende de la habilidad de cada persona. En la planta principal de nuestro core business de inyección tenemos 104 máquinas. Tenemos desde la grande esa fábrica, wow, 90 toneladas de fuerza de cierre hasta 1,400, 1,200, 900, 1,200, 1,000 y 1,400 toneladas de nuestras máquinas más grandes. Entonces ahorita el gran proyecto que traemos, que es mucho dinero, es meter la automatización. Estamos ya en contrato, ya vamos a recibir los primeros robots de la marca Mitsubishi. Estamos ya capacitando a nuestros técnicos para que los sepan manejar. Estamos apoyándonos en dos empresas externas para hacer las primeras aplicaciones. Esa es la intención, llegar a 4.0. Ya dimos el primer paso, ya tenemos unos monitores que nos están dando en tiempo real lo que está ocurriendo, lo que está fabricando cada máquina. Mi nombre es Jesús Gustavo Calderón Calderón y soy director general de Industrias Ferroplásticas SDSB. Espero que les haya gustado el video de hoy, no olviden suscribirse al canal, compartir, dejar un like, suscríbanse al video, espero no perderme, quiero grabar más videos. Uy, voy a ponerme mañana en ello, mañana en ello. Sí, contra todos los obstáculos, mañana vuelvo a grabar y vuelvo a editar y vuelvo y vuelvo. Aunque no duerma. Ahí voy a estar. Nada, les espero en un otro. Y se me olvidó lo que decía, continuación. Un besote.